Ahora, los reto. Este programa tiene sí chisme gatito, sí jugar al chango y hacerle al payaso un poco, que nos encanta, pero también movernos el tapete. Creo que es algo importantísimo y por eso invitamos a una eminencia, una persona conocida en muchas partes. Es escritor, filósofo, conductor, maestro y es Darío Stantriver. Gracias por estar con nosotros. Por favor. De entrada que nosotros tenemos un problema para leer el prompter. O sea, tu apellido ya nos puso en un aprieto de entrada. Mi apellido es impronunciable e ilegible. Así que no pude sino dedicarme a la filosofía. Con tanto problema y tanta complicación interna, imagínate. ¿Lo pronunció bien, Luciana, o cómo se pronuncia? No, lo pronunció bien, pero porque lo estuvo ensayando mucho. Es cierto, es cierto. ¿Cómo dijiste? Stantriver. Stantriver. Casi. Yo ahí sentí la sutileza. Me faltó el acento argentino. Claro. A ver, el amor es imposible. No se escandalice. No estamos diciendo que no existe. No estamos diciendo que ustedes no lo tienen, que lo han descubierto. Pero yo sí comulgo un poco con un título como este, provocador, como debe ser la filosofía. Y Darío empieza contándonos una parte personal en donde sus papás tenían el matrimonio perfecto, que es, se acompañaban, tenían una rutina, eran felices, tenían los hijos y estaba todo relativamente en calma. ¿Qué es lo que pasa? Se cuestionan, ¿es esto? ¿Es esto la felicidad? Yo, a mí me ha pasado, ¿no? De estar con un novio, digamos, toda estable, decir... ¿Es esto lo que esperaba? ¿Ya llegué? ¿Ya llegué? Y aquí, en el matrimonio de los papás, se les mueve el tapete. ¿Qué es lo que sucede? No, no es que se cuestionen. O sea... No, ellos no. Ellos no. Yo sí. En un momento... No, está bien. En un momento, mi mamá me comenta, y es muy particular, porque es dos meses antes de morir. Mi mamá me comenta que se enamoró de otra persona. Y que fue un enamoramiento con el que no supo muy bien qué hacer, poniendo en evidencia la imposibilidad, justamente, el amor es imposible, de poder, por ejemplo, enamorarnos de más de una persona. Porque tenemos un mandato monogámico muy férreo, ¿no? Sí, sí. Que no solo se da en términos institucionales, sino en términos más bien emocionales. Uno se autodisciplina. No puedo estar enamorado de otro, además de quién es la persona, mi marido, 50 años de casado. Pero me lo contó, y me contó este enamoramiento y su imposibilidad. Una mujer que nació en 1942, imagínense su deseo muy encorsetado, reprimido. Y lo único que atinó a hacer, después de muchos años, fue ir a buscarlo a la salida de su trabajo a esta persona, que nunca me dijo quién era. Y quedarse conversando con esta persona una hora en la vereda. Y le dije, ¿y qué pasó? Y me dijo, eso, yo ya estoy hecha. Y a mí me motivó a escribir este libro, porque digo, ¿cómo puede ser que a ella le haya, comillas, alcanzado una conversa de una hora? Y sin embargo dijo, yo ya estoy hecha, yo no hago otra cosa que buscar el amor desde que tengo reconocimiento de mi propia identidad afectiva. Pero a ella le alcanzó eso. Me lo contó y se murió. Entonces, para mí, este libro es un homenaje a ella y a un matrimonio, como decías tú, un matrimonio tradicional con el que yo me pelié mucho. Yo de muy niño me pelié mucho con eso. Ella te dice, para mí yo ya estoy, ya me alcanzó, y a ti te alcanzó. Esa plática de vereda para este libro y de ahí sacar todo este... Es un agradecimiento eterno para una madre con la que me pelié mucho. Sí. A mi mamá nunca le vino bien que yo me haya dedicado a la filosofía, porque rompí con, digamos, su proyección, su mandato. Solamente se enamoró de mi trabajo cuando me vio, si quieres más... Ya triunfar. Claro, en el éxito tradicional. Pero siempre tuve una relación conflictiva. Y hoy me doy cuenta, digamos, me pasó al revés. Ese relato final fue como una inspiración y le agradezco eternamente y me quedo siempre con la sensación de falta, de en vida no haber podido... No haber hecho esto. Y a lo mejor dices, ella te dice que con eso ya estoy hecha. Y tú dijiste, pero ¿cómo? ¿Cómo se conformó con eso? Bueno, qué importante es que por lo menos se animara a irlo a buscar. Mucha gente se queda en el mío, ni siquiera lo busqué, no hice nada. ¿Era amigo del marido? Era amigo. Estaba complicada. Un amigo de tu papá. A mí me parece un montón que haya ido. Muchísimo. Y me parece, a mí lo que me hace pensar es, si a ella le alcanzó esa hora, ¿por qué nosotros estamos como tan todo el tiempo pendientes de las formas institucionales del amor? O sea, a mí no me alcanzaría, pero ni a palos eso. Imaginate, una hora, hablar con alguien. No, no a palos sí. ¡Ah, qué simpática! Bienvenida a México. Oigan, otra cosa importante. Pensar en el amor que le tenemos a los amigos. ¿Por qué tenemos un amigo para ir a chupar, otro para llorar, otro para reventar, otro con derechos? Esa figura de tener muchos amores puede también suceder en la vida. Muchos hombres de tu vida, muchos amores. Existe, Darío, tenemos poco tiempo, lamentablemente, pero existe esta teoría de tu otra mitad. ¿Qué opinas? Todo el libro es una deconstrucción de la idea de la otra mitad. Para mí es una idea muy danina, muy reduccionista. Y me parece, a mí me gusta más pensar al amor como el encuentro con el otro. Y el otro no es tu otra mitad. Si es tu otra mitad, no es un otro. Porque es algo que se termina adaptando a lo que vos necesitas que el otro sea. Oye, pero además viene de esta teoría de los griegos en donde el castigo, los parten a la mitad y cuando se vuelven a juntar, se asfixian uno al otro. Entonces, qué interesante poder tener este libro y gracias por compartir esta historia de tu mamá para que también cuando lo leamos, podamos hacerle este homenaje para que tú, si no se lo dijiste, por medio de que nosotros lo leamos, te ayudemos a que le llegue el mensaje. Y pensar en nuestras propias amores, nuestras propias aspiraciones, llegar, es fin, se acabó, llegaste a esa meta y entonces, ¿qué sigue? ¿El precipicio? No, de veras, van a acordarse de este hombre después de leer este libro, muchos, muchos meses después y no lo van a secar de su cabeza. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Gracias por la invitación. El amor imposible.